...decía que para algunos se cumplen 40 años de una Constitución que algunos dicen que hay que celebrar. Desde nuestro punto de vista, la Constitución española no es otra cosa que el instrumento que algunos diseñaron... ...para poner en marcha una supuesta y modélica transición que, desde nuestro punto de vista, ni fue pacífica... ...ni fue democrática ni fue modélica. Por eso nuestro país le dijo que no a la Constitución, como le dijo que no a la OTAN. Y 40 años después el Parlamento de los Tres Territorios le ha vuelto a decir que no a esa Constitución... ...mientras en Nafarroa E. H. Bildu ponía en marcha los primeros cimientos para empezar a debatir el estatus político de soberanía de Navarra. Y por eso hoy queremos volver a resaltar que si hay un principio elemental y un principio que es democrático de base... ...es que al final la democracia consiste en que el pueblo decide. Y este país hace 40 años y ahora le dijo no a la Constitución española y ahora le dice que no a la Constitución española. Y frente a algunos análisis que escuchamos sobre la misma, nosotras y nosotros siempre insistimos en una cosa. Todos los problemas estructurales que conocemos ahora, todos, desde una monarquía impuesta por el fascismo... ...a la falta de vertebración territorial o a la imposición de un modelo territorial que niega el derecho de autodeterminación de los pueblos... ...el clientelismo, el recorte social, la corrupción, tienen todas su origen en eso que llaman modelo de transición y en eso que llaman Constitución española. Por una sencilla razón. Porque esa Constitución se construyó sobre unos pilares que son bastante simples de entender. Impunidad para los fascistas, impunidad para los que sostuvieron un régimen fascista y defensa de los intereses económicos, de las élites económicas y de la oligarquía económica. Estos fueron los principios que animaron a construir esta Constitución. Y por lo tanto, hoy volvemos a decir que esta es una Constitución contraria a los intereses populares y que es una cárcel para pueblos como el vasco, el catalán, el gallego u otros. Y por eso hoy le volvemos a decir que no. Que esta no es una Constitución desde la que se puede transitar a un régimen ni de libertad ni de justicia social. Tenemos también que hacer hincapié en que este aniversario, este 40 aniversario, se celebra, entre comillas, en un contexto histórico muy determinado. Esta izquierda independentista lleva años advirtiendo de que existe una corriente subterránea importante en el Estado español que le conduce a seguir manteniendo una inercia que ya es histórica en ese Estado, que es la involución antidemocrática, la contrarreforma. Y por lo tanto, llevamos advirtiendo a este país de que esta es la corriente que al final está siendo mayoritaria en el Estado español. Llevamos diciéndole al país que el Estado español es un Estado que no se puede democratizar. Y no lo decimos con gusto. Nos gustaría que fuera posible otro tipo de alternativa. Pero esta no es posible. Y ayer las elecciones andaluzas han vuelto a demostrar que lo que dice la izquierda independentista es algo que es verdad y que es cierto. Y es, en el Estado español, como en muchos países de Europa y como en el planeta en general, hay una dinámica que conduce a los Estados a formas cada vez más autoritarias de dominación política. Y esto es lo que está ocurriendo también en el Estado español. Y ayer, aunque algunos se fijen en otros focos, quien le puso programa político a la contrarreforma, como viene haciendo en los últimos meses, fue el señor Pablo Casado. Que dijo en qué va a consistir. Que la anunció al albur de los, parece, buenos resultados electorales que obtuvo su formación. Que, dicho sea de paso, bajó. Pero lo que nos dijo fue en qué va a consistir la contrarreforma. 155 de verdad. El de verdad. Les pareció blando el que se aplicó con Cataluña. Un programa de recentralización absoluto del Estado, en el que citó expresamente sanidad y educación. O sea, las dos grandes estrellas de nuestro autogobierno van a depender del Estado español. Y, por lo tanto, ayer lo puso en su boca, lo puso de absoluto manifiesto. Van a recentralizar todas las competencias que puedan. 155, recentralización, concierto económico, cupo, apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, por lo tanto, más cárceles para los pueblos y menos derechos para la gente. También para los inmigrantes y también para las mujeres. Este es el resumen del programa político de la contrarrevolución que anuncia o que anuncian las derechas en España. Y, frente a esta situación, la izquierda independentista, con absoluta serenidad, con absoluta tranquilidad, no se autosatisface porque ha acertado en el análisis y sigue acertando en el análisis. La izquierda independentista vive esta situación histórica con todavía mayor responsabilidad. Porque necesitamos decirle al país lo que está ocurriendo de verdad. Porque no nos gusta que haya gente con responsabilidades políticas en el país que frivolice con la situación. No nos gusta que alguien le quite hierro a la situación. No nos gusta escuchar cosas como que esto es algo pasajero. Aquí están pasando cosas, van a seguir pasando cosas y van a ser cosas graves. Y nosotros queremos alertar, como llevamos haciendo en los últimos tiempos, a nuestra gente, de que esto es lo que podemos esperar de la evolución política en el Estado español. Y nosotras y nosotros pensamos que, frente a esta situación, no se puede hacer ni la política del avestruz, ni mirar hacia otro lado. Hay que hacerle frente a la situación tal y como es, tal y como es realmente, tal y como va a ser realmente. Y por eso, volvemos a recordar que la izquierda independentista lleva demandando, en tres ámbitos diferentes, estrategias que permitan hacer frente a esta situación. Llevamos desde las elecciones autonómicas diciendo, hacen falta acuerdos de país, hacen falta acuerdos plurales, hacen falta acuerdos amplios, hacen falta acuerdos populares, democráticos. Y ahora añadimos, hacen falta acuerdos antifascistas. Y por lo tanto, lo que decimos es, esto que venimos sosteniendo durante el tiempo tiene todavía mayor actualidad hoy. Necesitamos acuerdos de país. Aquí no se trata de que unas siglas peleemos contra otras siglas. Aquí el contexto histórico nos va a obligar a jugar y a participar de la política poniendo al país por encima de los intereses de las siglas políticas. Hace falta, como segundo ámbito de actuación, y lo seguimos diciendo, grandes alianzas amplias, plurales, populares, democráticas, soberanistas, independentistas y antifascistas. Y por eso seguimos insistiendo en que necesitamos en determinados ámbitos, también en los ámbitos electorales, la suma de fuerzas. La suma de fuerzas que permita hacer frente con mayor eficacia a la actual situación. Y por último, necesitamos seguir organizando a la gente. Necesitamos que la gente se organice y necesitamos que la gente se active y que la gente aumente sus niveles de conciencia. Y necesitamos que la gente ocupe la calle. Llevamos tiempo diciendo en que hay que hacer gimnasia a ese nivel. Y nosotros pensamos que hay que empezar a hacer gimnasia a ese nivel. Por eso hemos convocado una manifestación para el día 6. En contra de la Constitución por la República Vasca. Y queremos animar a todos los sectores en el país. A todos los que se dan cuenta de cuál es la gravedad de la situación. A todos los sectores aversales, soberanistas, a los sectores de izquierda, a las mujeres, a los sectores antifascistas, para que el próximo día 6 estemos en Bilbao. Porque Bilbao, el próximo día 6, puede empezar a ser la primera respuesta de este país contra el fascismo, contra el autoritarismo y contra la negación de derechos. Por eso esperamos y deseamos que efectivamente miles de personas ocupemos las calles de Bilbao para decir alto y claro que con serenidad, con absoluta tranquilidad, vamos a responder a todos los ataques que se produzcan contra este país y que lo vamos a hacer con una perspectiva y una confianza clara de que este país, más tarde o más temprano que tarde, alcanzará todos sus objetivos. Porque hay una cosa que cada vez está más clara. Si queremos vivir en un régimen auténticamente democrático, con nuestros derechos, todos nuestros derechos nacionales y sociales, protegidos y amparados, necesitamos una Constitución propia y necesitamos un Estado propio. Si no, no podemos esperar de esa España que se conduce hacia la involución antidemocrática, más que recortes de derechos y negación de derechos. Miescas.